Bienvenidos a su casa mis hermanos Muchas gracias por venir a la reunión Abrazarnos y era justo y necesario Hoy que aún estamos vivos con salud Salud por eso En familia demos las gracias a Dios Hoy no hay malos entendidos ni reclamos Olvidemos diferencias por favor Los humanos siempre nos equivocamos Y es de hermanos perdonar algún error Salud por eso Disfrutemos por favor de la reunión Esta reunión es pa' poner las cosas claras entre hermanos Para olvidar las tonterías del pasado Porque mañana lo mejor pues ya no estamos Esta reunión Fue pa' volver a recordar tiempos lejanos Tiempos de niños que muy lejos se quedaron Cuando en nosotros existía puro amor Si mañana no estuvieran nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Salud por eso Salud hermanos por amarnos como a nadie Salud por eso Salud por eso Los mismos padres Los mismos padres y también mismos hermanos La misma esposa que me ha dado el corazón Los mismos hijos que me aman y que amo Salud por eso Muchas gracias por venir a la reunión Muchas gracias por venir a la reunión